A nivel local, un conductor fue rescatado por bomberos. Un choque entre dos automóviles en el oeste de la ciudad dejó como saldo uno de los conductores heridos, quien debió ser asistido por bomberos tras quedar atrapado en el vehículo. El accidente ocurrió pasadas las 13 horas en la esquina de Presidente Perón y Godard. Por causas a establecer, un Fiat Palio colisionó contra un Citroën C3 Aircross. El hombre que iba al mando del primer rodado fue quien resultó con lesiones y debió ser trasladado al Hospital San Antonio de Padua. Vamos ahora con el plano provincial, en este caso porque devuelven al mar al pingüino rescatado en Santa Rosa de Calamuchita. El pingüino de Magallanes, que fue rescatado de una casa en Santa Rosa, se recuperó y pudo volver al mar. Pijuí, como lo nombraron los especialistas que lo trataron durante dos meses, estaba en una casa particular cuando en marzo de este año fue recuperado por la policía ambiental. El animal era retenido como mascota por una familia en el patio de su casa. Ay Dios, como una mascota en el patio de la casa, un pingüino. Más conciencia, por favor. A nivel nacional declaran culpable a un médico por negar un aborto no punible. El ginecólogo de Chipolete, Leandro Rodríguez Lastra, fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está acusado de obstruir un aborto no punible a una joven de 19 años víctima de violación. El juez Álvaro Mainet dio a conocer su veredicto y en los próximos días informará la pena que puede ser de hasta dos años de prisión, en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina.